Y es una gran alegría y también vengo con mucho entusiasmo porque esta constitución representa mucho para nosotros. ¿Cómo usted ve reflejada la constitución a través de sus derechos, de sus deberes? Bueno, está bien redactada, bien constituida, porque nos favorece a todos los cubanos, tanto a la discriminación, a la salud, bueno, estamos... ¿El día a día del cubano? Seguir trabajando, aportar más para la revolución, al socialismo, luchar por lo que tenemos y no dejar de que nadie nos lo arrebate. Tenemos que luchar más ahora que nunca. Porque una vez que ya ha aprobado la constitución, todos los escritos, los derechos, los deberes, pero a partir de ahora implementar eso. Que se cumplan, como está constituido ahí en la constitución, como está redactado, que se cumplan todos esos deberes. Y yo creo que eso está mejor que en ninguna constitución. Yo tengo 68 años y he pasado por otras constituciones. Y esta está como nunca, como dice, como nunca. Y pienso que esté favorecido a todo el pueblo cubano y mantener la revolución. Porque yo he vivido en otro régimen, aunque tú me veas. Yo viví, yo tengo 68 años y sé que esta favorece a todo el pueblo. Antes era el racismo, no se podía estudiar si no era escuela privada. ¿Entiendes? Entonces por eso estoy tan contenta, porque veo que mis nietas tienen segura su universidad. ¿Vienen otros integrantes de la familia? Bueno, mi hijo fuerte votó anteriormente a mí, uno gordito, después vuelvo, que él es gerente de palco. Bueno, se lo... Toda la familia convocada para este referendo. Como no, y bueno, mi esposo militar está votando por otro lado. Bueno, que tengan muy buenos días. Muchísimas gracias por estas declaraciones. Y muy bien. ¿Cómo está? También es un día de alegría para el pueblo cubano, de festividad. Sí, sí. Y todos los que están en la mesa son vecinos míos. Me les quiero dar a casa de la presión. Todos somos revolucionarios. Todos somos muy activos. Y yo me jubilé ahora en la escuela de medicina. Estoy trabajando todo el tiempo en la escuela de medicina, pero ya me mandaron a buscar. A continuar, a continuar la batalla. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Que tenga buen día. Continuamos en esta transmisión especial de la televisión cubana en este referendo del 24 de febrero. Como hemos visto en las imágenes de la televisión cubana, el presidente de los consejos de Estado y de ministros de la República de Cuba, Miguel Díaz Canel Bermúdez, pues se encuentra ya como parte del pueblo. del electorado en las afueras del colegio electoral número 3 para ejercer su derecho ciudadano al voto. Muchas personas desde bien temprano en la mañana se han acercado a este colegio para ejercer su derecho al voto. Y se trata de eso, de la participación, que es lo más importante, como lo hemos hecho durante todos estos meses a través de la consulta popular. Una constitución con un carácter profundamente humanista que incluye derechos tan importantes como la salud, la educación, la igualdad, como nos decía también esta electora que acaba de ejercer su derecho al voto, derechos raciales también, la igualdad de la mujer y el hombre. Son muchos los derechos por los cuales tenemos hoy que votar en esta constitución, en este referendo popular. Cuba vota este 24 de febrero, aniversario 150 de la constitución de Weimar, nuestra primera constitución manvisa, y también está hoy aquí el espíritu manví en cada una de las personas que viene a ejercer su derecho al voto, que lo hace consciente, que lo hace de manera democrática. Muy buenos días. ¿Cuál es su nombre? Alexander. ¿Alexander? Cardero. Cardero. ¿Dónde trabaja usted? En la constitución. ¿Ve usted, a través de esta constitución, reflejado sus derechos? ¿Como cubano? Claro, claro. ¿Cómo lo ve? Mira, yo no soy muy bueno para hablar. Yo te digo una sola cosa. Esto es, como diría Fabra, esto es dignidad contra dinero. Nosotros no tenemos un peso, pero seguimos aquí. Y mira ellos cómo están. Gracias. Gracias a usted. Muy buenos días. Es la espontaneidad de los cubanos y también ese sentimiento, quizás no con las palabras más bonitas, que quisiera buscar, pero sí con el sentimiento que hoy es lo más importante en nuestro país, no solo para votar por esta constitución, sino para seguir batallando, como decía él, por la dignidad del pueblo de Cuba, por no vender los principios ni esta realidad, estas conquistas logradas por la revolución. Y ahí está también el espíritu de la constitución cubana, una constitución socialista, donde el partido es rector de la sociedad cubana, donde los derechos y deberes han sido también, en cada uno de los centros de estudio y de trabajo, pues también propuestos por las cubanas y los cubanos. Es la voz del pueblo, también aquí a través de su voto popular, como les habíamos anunciado hace unos minutos y las imágenes de la televisión cubana así la han transmitido, se encuentra como parte del pueblo el presidente de los consejos de Estado y de ministros, Miguel Díaz Canel Bermúdez, en este colegio electoral número 3 de la circuncricción 57 del municipio Playa, listo también para ejercer su derecho al voto. Toda la prensa a lo largo y ancho de nuestro país pues está en cada uno de los colegios electorales también para llevar la transparencia de este proceso, un proceso profundamente democrático y acostumbrados también los cubanos a participar en este tipo de elecciones. En este caso, el referendo constitucional para ratificar el carácter socialista de nuestra revolución. Una carta magna, como se ha explicado por los expertos que han participado en intensas transmisiones de la televisión que ha aumentado la cultura jurídica, la cultura constitucional del pueblo de Cuba se trata de una carta magna novedosa atemperada a los tiempos actuales en nuestro país, sobre todo en los cambios económicos, sociales, también políticos. Hablamos, por ejemplo, de los diferentes tipos de propiedad, veíamos en reportajes publicados por la prensa la participación también de los trabajadores por cuenta propia, también de la empresa estatal socialista, de las cooperativas, expresando también su apoyo a los derechos incluidos en esta constitución. Continúan llegando los electores aquí al colegio número 3 de la circuncrición 57 de Playa y estamos en una transmisión especial de la televisión cubana que desde las 6 de la mañana comenzó y concluirá también con el cierre de estos colegios electorales. Recordemos que mañana en horas de la tarde se darán a conocer de forma preliminar los resultados de este referendo y también todo lo que se ha analizado, lo que se ha evaluado, los resultados preliminares también del voto en el exterior. Aquí llegan también las madres con sus pequeños, la familia integrada también en este día del referendo constitucional. Somos Cuba, decía el presidente de los consejos de Estado y de ministros, Miguel Díaz Canel Bermúdez, que participaba ayer en los municipios afectados por el tornado del pasado 27 de enero, donde ya se han entregado muchas viviendas nuevas a estas personas que lo perdieron todo y también el hospital Hijas de Galicia es reparado, como ha dicho el presidente, que todo lo que hagamos quede mejor. Es una muestra también de que la revolución no deja a nadie desamparado, es la muestra más cercana que tenemos en el tiempo, pero ha sido así a través de estos 60 años de revolución. Decía el presidente Díaz Canel que no se trata solo de trabajar para una fecha como esta tan importante del 24 de febrero, que los cubanos hemos trabajado motivados por la fecha, pero no para una fecha y que a partir de ahora continúa también esta importante recuperación que se realiza en La Habana y también trabajando por los 500 años de una ciudad que también es un emblema de la revolución, la capital de todos los cubanos. Y hoy aquí, en esta circuncrición, también se patentiza con el voto de los electores. Jóvenes, vienen muchos jóvenes a ejercer su derecho al voto. Es el caso de la electora que ahora mismo está en la mesa, revisando su nombre en la lista de electores para ejercer su derecho al voto. Reiteramos, una constitución que expresa la libertad religiosa, las iguales oportunidades para hombres y mujeres, ancianos, una constitución que tiene en el centro al ser humano. A lo largo y ancho del país continúa ejerciendo su derecho al voto los electores con la premisa de la dignidad, como ha dicho uno de los entrevistados de los electores que ha llegado esta mañana. Muy buenos días, ¿cuál es su nombre? Yusmila. ¿Yusmila? Herrera Avila. ¿Qué edad tienes? 28. Eres muy joven. ¿Es la primera vez que ejerces tu derecho al voto o ya has participado? Primera vez. ¿Es primera vez para ti eso que representa? Bueno, apoyar a nuestro país, a seguir adelante y unir fuerzas para luchar contra todo. ¿Trabajas, estudias? No, ahora no estoy trabajando. ¿Cómo ves tus derechos, como joven también, reflejados en esta nueva constitución? Está todo muy bien. Ya, lo veo todo bien. ¿Viene tu familia? Venimos con toda la familia. ¿Toda la familia? Sí, sí. Levantado de bien temprano porque es un día importante para nuestro país. Sí, es muy importante. Bueno, muchas gracias. Que tengas buen día. Y nosotros continuamos en esta transmisión especial de la Televisión Cubana. Es la voz del pueblo a través de su voto secreto. Y aunque muchos de nuestros entrevistados han mostrado su reafirmación, se trata de un voto secreto y donde todos los cubanos tenemos ese derecho también incluido dentro de la Constitución. La nueva Carta Magna que tiene en el centro el humanismo de la Revolución. Estado Socialista de Derecho y de Justicia Social que están refrendados en cada uno de sus artículos. Recordemos que más del 60% de este articulado sufrió o tuvo modificaciones a partir de esta amplia consulta popular realizada en todo el país, en los colectivos laborales, en los centros de estudio y también enriquecido con los criterios de los cubanos residentes en el exterior. Ahí vemos esta mamá con su pequeña y que también ya tendrá en algún momento el conocimiento de que participó también como parte de su familia en este referendo. Un día histórico para nuestro país. Muy activos en nuestras redes sociales los periodistas que se encuentran en cada uno de los colegios electorales. También votamos por Cuba, lo hacemos también electores del Colegio 1, Circunstición 59 en Playa. Lo publica en Facebook nuestro periodista Lázaro Manuel Alonso, Gisela García Rivero también, que se encuentra en uno de los colegios electorales con la alegría también de poder compartir con el pueblo de Cuba. Rosy Amaro ha publicado en su cuenta de Facebook también como un ciudadano más el presidente cubano Miguel Díaz Canel aguarda su turno para ejercer su derecho al voto. Continuamos aquí en el colegio electoral número 3, está ya en punta para ejercer su derecho al voto el presidente cubano Miguel Díaz Canel Bermúdez y su esposa Liz Cuesta, quienes acompañados también por su familia participan en esta votación. Desde temprano en cobertura a votaciones en Cuba por la nueva constitución, hacemos Cuba, nosotros votamos sí, publican otros medios de prensa en todo el país. Es una noticia importante para todo el continente en estos momentos y es precisamente el referendo que se realiza en nuestro país este 24 de febrero para refrendar la Carta Magna, la Ley de Leyes, la más importante que regirá el destino de nuestro país en el presente y en el futuro, en lo económico, en lo político y en lo social y donde ven sus derechos reflejados cada uno de los electores que ha podido ejercer su derecho al voto de manera secreta y directa. El voto es secreto, pero está claro que muchos votamos sí, afirman los electores que se expresan a través de las redes sociales. Ya el presidente cubano hace su entrada al colegio electoral número 3 de la circunscripción 57 del municipio Playa y es un momento también de reafirmación revolucionaria, histórica. Saluda a los integrantes de la mesa electoral y también busca su nombre en el registro de electores. Muchas gracias. Gracias. En estos momentos el presidente cubano realiza, ejerce su derecho ciudadano al voto en este referendo del 24 de febrero. Continuamos en esta transmisión especial de la televisión cubana. Bueno, yo creo que hoy en este ejercicio democrático, en este hecho ciudadano que estamos viviendo, yo quisiera compartir ideas sobre tres elementos fundamentales. Uno, el momento en que estamos votando, el otro, lo que significa este día para los cubanos y en tercer lugar, lo que significa también aprobar la nueva constitución. En primer lugar, sabemos que estamos viviendo un momento de amenaza imperial. Hay toda una intención por imponer una plataforma de restauración capitalista y neoliberal en América Latina y se está acudiendo a las más perversas prácticas, las cosas más groseras y ahí es lo que vivimos en la frontera de Colombia con Venezuela, es parte de todo eso. Esa agresión está orientada fundamentalmente a los pueblos de América Latina. Está orientada hacia la revolución bolivariana, hacia la revolución sandinista, hacia la revolución cubana, pero también hacia América Latina. Yo creo que lo primero que tienen que aprender los pueblos, que tenemos que aprender en todos los pueblos nuestros, es que nosotros tenemos que defender nuestra identidad. Y esta guerra que se hace, que es económica, que es mediática, que es ideológica, es también cultural. Y lo que están tratando es de fracturar nuestras identidades. Están buscando que los pueblos nieguen su identidad. Porque con esas fracturas de identidad y esa estandarización de la cultura norteamericana, entonces es muy fácil dominar. Yo creo que todo tiene que ver que lo que está pasando en Venezuela hoy se la pueden aplicar a cualquier lugar. Y a uno le llama también la atención la falta de dignidad que hay en algunos gobiernos del mundo, que se prestan para esto. A él parecía un payaso un grupo de presidentes en la frontera colombiana. ¿A qué estaban apoyando a esos presidentes? Si todos esos presidentes tienen más problemas que los que tienen en Venezuela. ¿Qué hacía el presidente de Colombia que ha tenido un conflicto de guerra durante años? Que Cuba y otros países han estado tratando de apoyar ese proceso para que se construya la paz, alentando la guerra bajo el supuesto, bajo el pretexto de la supuesta ayuda humanitaria de Colombia. ¿Qué hacía Chile que todavía le debe al pueblo chileno juzgar a criminales de la dictadura de Pinochet? Entonces son cosas que uno dice, solo lo puede explicar la falta de dignidad que se pueda tener en el mundo. Casi a Marco Rubio, como si estuviera un puesto de mando, dirigiendo lo que tenía que pasar en Venezuela. Y esas cosas se las tenemos ustedes, que juegan un papel importantísimo desde el punto de vista mediático, se las tienen que mostrar también con toda su... No con, como decimos en Internet, cuando hablamos de las cosas, no con virtualidad, sino con realidad en el tiempo real. Yo creo que a él fue muy notable cuando se pudo descaracterizar, a través de los medios de prensa, la maniobra que había de la autoprovocación con furgonetas supuestamente venezolanas, la manera en que incendiaron las furgonetas, todo aquel montaje que había, y que gracias a las imágenes que tomaron los drones, se pudo demostrar de dónde venía la falsedad y de dónde venía ese intento. Ese es un primer elemento en los que quería hablar y que tiene que ver mucho con lo que estamos haciendo hoy, porque yo creo que los cubanos, votando hoy por nuestra constitución, estamos votando por América Latina, por el Caribe, y estamos votando también por Venezuela y estamos defendiendo a Venezuela, porque en Venezuela se está jugando la dignidad del continente. El otro elemento es el 24 de febrero. El 24 de febrero, si uno lo analiza en la historia como fecha, se han sucedido un grupo de acontecimientos que dan que este día para los cubanos es un día de convocatoria a la unidad y a la continente. El 24 de febrero de 1895, por un llamado de Martí, a la conocida guerra necesaria que era organizado, o al concepto de un partido único, que uniera a todos los cubanos, estaba convocando a los viejos guerreros cubanos, a los viejos mambices, a los que iniciaron las guerras en el año 1868, y también a los pinos nuevos, a los cuales ya les había dedicado un excelente artículo que todos conocen. Por lo tanto, era un hecho unitario, y era un hecho unitario para buscar soberanía, para buscar independencia. Pero ya cuando se convocó esa guerra, el 24 de febrero de 1895, se estaba convocando una guerra que era antiimperialista. Y ahí estaba el elemento del antiimperialismo, en nuestra historia y en nuestra lucha. El 24 de febrero de 1976, Cuba aprobó la primera constitución socialista, ya en revolución. Y ese fue otro momento de unidad, otro momento de crecimiento, otro momento de avance constitucional, institucional, jurídico para el país, y con esa constitución hemos estado avanzando. Y el 24 de febrero del 2008, Raúl asume la presidencia del país. Por lo tanto, es otro elemento de continuidad. Raúl continúa a Fidel, y todos sabemos la obra que ha dejado en todos estos años en que hemos estado trabajando por perfeccionar nuestro modelo económico. Y eso sí. Por lo tanto, hoy 24 de febrero es también un hecho de continuidad, y es un hecho de reafirmación, y es un hecho de unidad. Unidos los cubanos, que construimos esa constitución por la que estamos votando hoy, de manera unida, porque fue con el debate de todos, con el aporte de todos, una constitución que hoy es mucho más robusta que su texto inicial, que el texto que se llevó a debate, esos cubanos unidos hoy estamos también votando, porque nada de lo que está pasando en el mundo nos está distrayendo de nuestras batallas cotidianas, de las luchas cotidianas que hoy tenemos, que son fundamentales en el campo de la economía, también en este referendo, en la preparación para la defensa y en toda la integralidad de ámbitos que tenemos en nuestra sociedad. Y unidos, yo estoy convencido que la mayoría de los cubanos va a dar un sí por Cuba, por la patria, por la revolución y por el futuro. Porque esa constitución dignifica y enaltece los valores del pueblo cubano, dignifica y enaltece el legado de Fidel, de Martín, de Raúl. Es una constitución que nos amplía los derechos a todos, que formula un Estado socialista de derechos. Y es una constitución de avanzada, es una constitución moderna, es una constitución que nos va a permitir destrabar procesos y avanzar de una manera más decidida. Y yo creo que hoy, 24 de febrero, día de continuidad y día de unidad, va a ser también un día de fiesta, un día de alegría y un día de reafirmación de nuestras condiciones. Y yo voté por sí. Presidente, después de aprobar esta constitución, ¿qué debe suceder? A ver, viene un... es interesante la... es interesante tu pregunta porque es para lo que tenemos que estar preparados. Ahora necesitamos hacer un amplio ejercicio legislativo que ya lo hemos estado organizando. de manera tal que en el menor tiempo posible, por supuesto, ocurrirá un tiempo, podamos poner, implementar, podamos aprobar, implementar todas las leyes que refuercen esa constitución. Ustedes saben que los textos constitucionales, generalmente, como son ley de leyes, refieren muchos artículos a una ley o a varias leyes. Entonces, esas leyes las tenemos que concebir, las tenemos que aprobar y las tenemos que implementar para que la constitución nazca con el apoyo legislativo que necesita. Hemos identificado, las leyes son varias, habrá que hacer un amplio ejercicio legislativo. Estamos convocando a los juristas, yo recientemente me reuní, por ejemplo, con los muchachos de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, con el colectivo de profesores de la facultad, lo estamos haciendo en todas las universidades del país. Estamos convocando a todos los juristas del país para que desde que pensemos en política pública, desde que pensemos en leyes, nazca con robustez jurídica para que el debate, entonces, llegue de una manera, al debate, lleguen esas leyes de una manera más acabada, más perfeccionada y se pueda realmente llegar a leyes que sean buenas, a buenas leyes. Y eso nos va a llevar un tiempo importante y qué estamos haciendo. Hay un grupo de leyes generales que están en el ámbito de instituciones, pero también hay otro grupo de leyes que tienen que ver con la actividad propia del organismo de la administración central del Estado, del ministerio o que son intersectoriales. Entonces, le estamos pidiendo a todo el mundo que ya identificadas esas leyes todo el mundo empiece a trabajar ya y hemos hecho una planificación para entonces poder hacer ese ejercicio de legislación. Yo aspiro a que las próximas asambleas después que se implemente la constitución, que las próximas asambleas, las sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular van a ser sesiones largas que tendrán que aprobar cinco o seis leyes en cada asamblea independientemente de los otros puntos que hay que debatir en una asamblea. Es un texto para el presente, pero más allá es un texto para el futuro. Los jóvenes que han participado, presidente, ¿cómo evalúa usted? Yo creo que es un texto para el presente y efectivamente para el futuro. Yo tengo la vivencia de que cuando estábamos en el proceso de debate popular participé en varios debates en diferentes lugares, estuve en fábricas y centros de trabajo de producción y servicios, pero estuve también en muchas comunidades. Yo recuerdo cómo la gente de más edad cuando se refería a la constitución y planteaban hacer alguna modificación, siempre lo que estaban buscando era reforzar no solo el presente sino la constitución que le iban a dejar a sus hijos y a sus nietos y yo creo que uno que da a huel está consciente de que es la constitución que le vamos a dejar a nuestros nietos que ya nuestros hijos están participando en esa constitución y yo creo que es una constitución que les garantiza la vida y les da responsabilidad con esa vida, con la construcción de esa vida, con la construcción de esa plataforma de vida, esos proyectos de vida que tienen que asumir la interrelación de lo personal con lo social, con lo de la nación, con lo de los países. Yo creo que la manera en que los jóvenes estuvieron presentes en el debate constitucional fue impresionante. La manera en que los jóvenes en estos días de tornado han estado participando en la recuperación que casi que han dado un aliento tremendo al pueblo y han hecho cosas fundamentales en ese proceso de recuperación del que ayer vivimos imágenes que serán inolvidables de cómo la gente agradece, de cómo la gente ya los que tienen solución se sienten con tremendo compromiso y con tremenda alegría pero los que todavía no les ha llegado la solución saben que les va a llegar porque nadie queda desamparados, lo hemos demostrado en menos de un mes todo lo que se ha hecho y al ritmo que se sigue. Y bueno, en eso los jóvenes han tenido una participación y yo estoy convencido de que también los jóvenes los que están en edad de voto van a tener una participación decisiva en ese y van a sumar muchos hijos al resultado y están los pinos nuevos ahí custodiando las urnas que también los va comprometiendo con ejercicio ciudadano. Presidente Díaz-Canel, este proceso ¿cuánto usted valora le ha aportado a la cultura constitucional del pueblo cubano? Yo creo que mucho, no quisiera compararlo con ningún proceso anterior porque cuesta mucho trabajo en el tiempo sin haber hecho una identificación bibliográfica un trabajo más acertado pero yo creo que hemos ganado también los tiempos nos han exigido mucho más del derecho de conocer realmente cómo se construyen los principios del derecho de una nación y yo creo que también además del debate popular hemos tenido programas que han aportado mucho yo creo que el programa Hacemos Cuba ha sido un programa vital y hay que felicitar al colectivo de ese programa por la manera a ver llevaron el léxico jurídico que es tan complicado y tan complejo lo llevaron al debate popular al lenguaje del pueblo y eso la gente lo ha entendido y yo creo que ha satisfecho las expectativas las dudas que tenía mucha gente por lo tanto yo creo que vamos a ser también un país con más cultura jurídica a partir de hoy y si involucramos a todos en este ejercicio legislativo que tiene que apoyar a la constitución ganaremos más Presidente usted habló de este día que es un día de victoria de fiesta se siente definitivamente optimista estoy optimista más que optimista estoy seguro o sea hay una relación de seguridad con optimismo la gente no puede ser tan hipócrita y la gente y tanta gente buena no puede estar equivocada y los que vimos ayer un mar de pueblo en los lugares más complicados que son los afectados en Regla en Guanabacoa en 10 de Octubre le confirman a uno de que hoy vamos a ganar de que vamos a tener una victoria que va a ser nuestra va a ser de América Latina y del Caribe va a ser también una victoria para Venezuela y un apoyo importante a Venezuela en estos momentos y la vida nos dice que así es como hay que hacer las cosas y no detenernos por amenazas la mentira como dije en días anteriores tiene piernas cortas y no avanza yo creo que los americanos en su prepotencia se han equivocado la gente están despertando cuando ven estas prácticas tan nefastas tan perversas la gente despierta y se dan cuenta que hay detrás de todo esto de todo este montaje la gente no puede dejar pasar si se tiene un poquito de dignidad la manera en que se trata de manipular a los pueblos por lo tanto yo creo que ellos mismos se están autodestruyendo durará tiempo porque el capitalismo tiene un montaje muy de muchos años pero cada vez se le va demostrando más al mundo que ese no es el camino que el mundo mejor ese al que todos aspiramos no es con neoliberalismo es con socialismo que también tenemos que perfeccionar y que tenemos que buscar que dé una mejor respuesta económica a los problemas de la gente porque ya socialmente el socialismo demostró que es más justo y que realmente sí garantiza la justicia social saludos a todos los que son cubanos voten ya votaron y saludos a los que están gracias fueron las declaraciones del presidente de los consejos de estado y de ministros de la república de cuba Miguel Díaz Canel Bermúdez aquí en el colegio electoral número 3 de la circuncrición 57 del municipio Playa en la capital cubana el socialismo ha demostrado que es la opción real que tenemos también los cubanos para seguir defendiendo este proceso de justicia social durante todos estos años de revolución nosotros devolvemos la señal a los estudios centrales Humberto Wilmer en esta transmisión especial de la televisión cubana y como ha expresado el presidente cubano también una felicitación para ese programa Hacemos Cuba del sistema informativo de la televisión cubana y Canal Caribe que tanta cultura constitucional y entender también este proceso ha llevado a todo el pueblo de Cuba muy buenos días nosotros regresaremos aquí en próximos minutos para seguir conversando con los electores con los cubanos más de 8 millones de cubanos convocados a votar en este referendo constitucional